Más nada de mí. ¿Para qué es grabar? Para el YouTube Muy bien ¿Qué te pasa? La primera mano Por acá está el chupetín Encima no larga el chupetín El Facu ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Ahora os cuido el mato Tome un regalo No, ahí no, ahí no No, bájate de ahí Porque ese lugar no es para subir un cantero Pero sacole la foto de esto Subilo el tren, Ana, súbense el tren Así le saco la foto ahí Subiste, andá con los chicos vos Estación de... Ana, vení Estación el tren de las nubes Bueno Bueno Ok ¡Nos vemos! Ok 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 Sí A ver, párense ahí, mira Facundo, Nico, sacate de la foto con tu hermano ahí. ¿Y no trajiste un pañuelo?